En la horroferia del pueblo, por ejemplo, el tomate hay día 10 y día 12, papa 16, repollo 10, 20 según el tamaño y todo lo que es frutas y verduras, frescas, los precios siempre más bajos que cualquier otra feria, ¿verdad? El tema de las verduras, el tema del mínimo verde, el tema del verde también, ¿no? Chile 3 por 10, 5 por 20, patastes a 10 lempiras, todo pues lo voy a cortar siempre más bajo aquí. ¿Cuáles son los productos que han presentado altas en esta temporada? Ahorita solo la papa que estaba a 15, hoy subió a 16, de ahí lo demás se mantiene. ¿El producto se ha presentado a la baja? Lo mantenemos, lo mantenemos, así es, sí. ¿Con el tema de la producción comenzamos ahorita? Ahorita bastante baja, ya que estamos esperando el invierno y ya se fue el mes de mayo y nada que llueve, entonces aumenta el costo de producción. ¿Qué preocupados ustedes? ¿Qué productos podrían encargarse? Pues es todo, ahorita no se ha sembrado ni un grano de maíz, ni un grano de frijoles porque en nuestra zona no ha llovido absolutamente nada. ¿Amenaza de desabastecimiento? Pues, primeramente Dios cambie estos pronósticos y no sea así porque afecta, igual nosotros somos consumidores y todo tiende a subir. ¿Las proyecciones que tiene usted, hasta cuándo cree que más o menos se podrían mantener los precios si no es que aumentan en la próxima semana? Pues como le digo, es impredecible, todo depende de un buen invierno porque todo es agua. ¿El tema de las carnes, cómo estamos con las carnes? Por el momento hoy se mantiene los lácteos, carnes, los granos, aquí voy a encontrar un frijol blandito, así el lempira a la medida. ¿Pensó el frijol? Así el lempira a la medida, sí. ¿El huevo cómo está el huevo? El huevo ahorita bajó a 80, que esta semana pasada estaba a 90, un huevo grande, verdad, el cartón, 80 lempiras.